La desinfección de las fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano es el propósito de los 80 operativos de saneamiento básico, medida que arrancó en la comunidad de Tetela en Chautempan, a cargo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es así que la Secretaría de Salud a través de Coepris mantiene un vínculo importante en las comunidades para lograr el objetivo de la administración estatal que es el bienestar de los tlaxcaltecas, así lo refirió Gabriela del Razo Becerra, comisionada de la dependencia estatal. Para que el agua llegue hasta la llave del fregadero, de la llave del baño en su casa, pasa por varios procedimientos de coloración, de purificación, para que llegue en condiciones óptimas y ustedes las puedan consumir, sobre todo en esta temporada de calor, que es cuando se incrementa el número de enfermedades, sobre todo las enfermedades diarreicas. La estrategia se deriva del programa Agua Limpia, para proteger los suministros que dotan del vital líquido en 17 municipios del Estado. Que van desde monitorear el nivel de cloración de la fuente de abastecimiento, que son sus pusos, sus tanques de almacenamiento. Vamos también a recoger aquella basura y residuos sólidos que se encuentran contaminando nuestras barrancas y algunos lugares de convivencia social. Vamos a ir a su escuela, para revisar la situación que guarda su cisterna, vamos a ir a hacer también actividades de cloración, para que el agua que consuman en estos días y durante toda la temporada, se encuentre en condiciones óptimas para su consumo. Aunado a ello, se entregará plata coloidal para atender alrededor de 300 mil personas. De manera muy importante, tenemos la intención de llegar a las escuelas, porque además de que ahí vamos a platicar con los alumnos, para comentarles acerca de la necesidad de que cuiden el agua, de que lleven esa información a sus hogares, también vamos a apoyarles para la cloración en cisternas. Se realizarán 10 operativos por mes para concluir con esta estrategia en noviembre del presente año. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.